...porque ha ido a comprar a esa tienda de Aillado. ¿O se más? No. ¿Cómo se me? No. Y el otro ya prepara la porra. Me cuesta, el que se me hace. Otra cosa. No me importa el país mejor tú crees. ¿Me diete? ¡Gracias! ¡Veo! 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 ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ey! 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 Abuso Esto se llama abuso Esto va para el Facebook Bilbaínos por el mundo Porque es una injusticia Y una madre Y una madre desesperada No la puedes tocar No me voy a callar Esto es injusto Esto no puede ser Ya volando Ya No Bájame los papeles de ese hermano. Aún dieras aquí en el búdico lo dice. Sí, arriba, arriba. Sí, lígame con mi hijo, lígame con él. Déjame, fíjame, fíjame. Lígame con mi hijo. ¡Eh, no la puedes tocar que es mujer! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la puta! ¡Puérrate! ¡Déjala de paz! ¡Es mujer! ¡No la puedes pegar! ¡Machista de mierda! ¡Machista! ¿Por qué no la dejas? ¡Por qué la pegas? ¡Estás grabado! ¿Por qué la pegas? ¡Fue de él! ¡Es mujer! ¡Machista de mierda! ¡Llama a la ambulancia! ¡Machista de mierda! ¡No has matado! ¿Por qué no llamas a la ambulancia? ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de puta que está todo grabado! ¡Eres va a denunciar! ¡Están todos grabados! ¡Vamos a denunciar! ¡Policía de mierda! ¡No se hace así, joder! ¡Están todos grabados! ¡Habéis pegado a una mujer! ¡Machista de mierda! ¿Por qué no llamas a la ambulancia? ¡Llama a la puta ambulancia! ¡La mujer está en el suelo! ¡Machistas! ¡Machistas de mierda! ¡No tenéis derecho! ¡No tenéis derecho! ¿Por qué te marchas ahora? ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la puta ambulancia! ¡Llama a la puta ambulancia! ¡Lochista de mierda! ¡Lochista de mierda! ¡Lochista de mierda! ¡¿Para que te das a una puta mujer?! ¡¿Qué? ¿Quieres la ley, eh? ¡Te vamos a denunciar! ¡Está todo grabado! ¡Joder, a una mujer no se hace así! ¡Nunca! ¡Tú! ¡Está grabado! ¡Está todo grabado! ¡Policía de mierda! ¡Si ayudáis, que ayudáis vosotros! ¡Una puta mierda! Tu sueldo lo estamos pagando nosotros, hijos de puta, me cago en tu puta, tu sueldo os lo pagamos nosotros, vuestro sueldo os lo paga esta mujer en el suelo, vuestro sueldo os lo paga la mujer de sueldo que habéis pegado y está grabado, no podéis hacer eso, está todo grabado, os vamos a denunciar, mirad, no llamáis a la ambulancia, llamad a la puta ambulancia, hijos de puta, policía de España, fuera hijos de puta, y una mujer que la habéis pegado vosotros, no llamamos a la ambulancia, no llamamos a nada, ha sido el calvo este, este ha pegado a la mujer, este pega a la mujer, está todo grabado, lo tengo grabado con el móvil, os vais a joder, fuera, 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 hijos de puta, fuera, 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 fuera. ¿Por qué pegáis a una mujer? ¿Una mujer no se pega? Todo está grabado. Eso, esto no puede ser, han pegado a una mujer, policía de Bilbao Archancha, pegando a una mujer, a una mujer, machistas, machistas, que no llamáis ni la ambulancia, que la habéis pegado vosotros, solo defendió a su hijo, solo defendió a su hijo, no se ha tocado a la mujer, este país a la mierda, si tú grabas, ¿tú qué grabas? ¡No se ha tocado a la mujer! ¡No se ha tocado a la mujer! ¡No se ha tocado a la mujer! ¡No amenazas! 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 ¡No amenazas Te pagamos el sueldo, el sueldo te lo pagan. ¿Quién te paga sin sueldo? ¿Quién te lo paga? ¿Quién te paga? ¿Quién te paga? ¿Quién te paga?